Bueno, hoy tuvimos una actividad en dos sentidos. Una actividad de protesta ante las autoridades del gobierno del estado, de exigencia de ser recibidos por la gobernadora. Y todo mundo pudo darse cuenta de que nadie abrió las puertas, de que hay una respuesta de hecho negativa a una petición respetuosa que tiene que ver con un crimen o con tres crímenes muy sensibles que afectaron a dos de nuestros compañeros dirigentes y a su pequeño hijo. Es necesario decir que esa actitud que toma el gobierno del estado, lo único que va a provocar es que haya nuevas protestas, que crezca la inconformidad, que crezca el reclamo de justicia, que es muy legítimo que lo estemos planteando. Nosotros no estamos inventando un problema, no estamos tratando de generar un conflicto artificialmente. Aquí ocurrió algo muy grave en Guerrero y tiene que intervenir tanto la fiscalía del estado como las autoridades políticas. No se vale que las autoridades políticas solamente quieran aparecer en épocas de campaña ofreciendo mejoras, ofreciendo que va a disminuir el índice de violencia, etc. Y cuando hay algún hecho en concreto que requiere su intervención, simplemente hagan mutis. Así que nosotros públicamente decimos, no estamos de acuerdo con que se nos haya ofrecido una entrevista con la gobernadora que nos iban a dar la fecha a principios de esta semana y esa fecha no ha llegado. Y mucho menos estamos de acuerdo con que se cierre la puerta a una exigencia, repito, legítima. Fuimos recibidos en la fiscalía del estado, estuvo la fiscal de este estado y nosotros debemos decir en honor a la verdad que la situación respecto a calificar como satisfactorio el avance de las investigaciones todavía está muy lejano. Nosotros vamos a considerar que hay una respuesta satisfactoria de parte de la fiscalía el día en que se nos diga que los asesinos, que los sicarios que asesinaron a Conrado, a Mercedes y a su hijo están tras la cárcel, están en la cárcel, están tras las rejas. Como eso no ocurrió, simplemente podemos decir que hubo un trato amable, pero nosotros no andamos buscando simplemente relaciones públicas. Queremos resultados. Como no hubo resultados, como no están en la cárcel todavía los responsables de haber asesinado a nuestros compañeros, nosotros estamos, nos sentimos autorizados, pensamos que es necesario que anunciemos los siguientes pasos. Y el siguiente paso es presentarnos dentro de ocho días en la conferencia mañanera del presidente de la República y al mismo tiempo hacer en todos los estados una protesta sincronizada exigiendo que haya justicia en Guerrero, que se detenga la escalada criminal que tiene como uno de sus componentes a nuestros compañeros, pero que no son los únicos. Nosotros exigimos justicia para nuestros compañeros, exigimos castigo a los sicarios y nos sumamos a todos los mexicanos que exigen lo mismo para sus respectivas víctimas. Vamos a hacer eso y estamos anunciando para volver aquí a la capital de Guerrero una concentración de por lo menos 6 mil personas el 6 de junio. El 6 de junio es el aniversario, es el día que le dedicamos para honrar a todos los antorchistas que han fallecido a lo largo de nuestra lucha de casi 50 años. Y en esta ocasión, esa fecha, ese acto luctuoso de memoria y de refrendar el compromiso de seguir luchando a pesar de esas muertes, se va a realizar aquí en Guerrero. Ocurrió uno de los peores crímenes contra los antorchistas. Se asesinó a dos personas absolutamente inocentes, a un matrimonio y a su hijo. Eso basta para describir la indignación, el coraje y el reclamo de justicia que existe a lo largo y ancho del país. Y eso lo vamos a demostrar aquí mismo en la capital del estado trasladándonos por lo menos 6 mil antorchistas de todo el país. Eso es lo que tengo que decir y reiterarle a la opinión pública nuestra petición de que nos respalden, de que nos comprendan por estas afectaciones que se hacen al tráfico, a la vida normal de la capital. Pero debemos decirles que se trata de una causa que amerita ese sacrificio. No tenemos otras opciones más que seguir exigiendo justicia. Y lo vamos a seguir haciendo en la capital de Guerrero, vamos a seguir exigiéndole justicia a la gobernadora, vamos a seguir exigiéndole justicia a la fiscal y vamos a seguir exigiendo justicia a quien tiene el poder en todo el país, que es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que yo puedo decirles. Gracias.